Amigos como están? Hoy hablaremos de José Torres y es que subió un video a su cuenta oficial en TikTok haciendo la buena caridad en donde se le puede ver comprando pizzas y Coca-Cola para los vagabundos de la calle y una de esas personas le avienta la pizza y el refresco al ver que estaba siendo grabada a lo que esta persona se molestó y le aventó su pizza y su refresco y bueno aquí les dejo las imágenes para que juzguen ustedes mismos díganme su opinión que piensan sobre esto, sobre este acto que hizo por parte de esta persona indigente y también por la parte que hizo José Torres ¿Aquí una hermana? Ah pues Andale pues, y las hojas también aquí Andale, muchas gracias Ahora si, esto es lo que va a pasar con las pizzas No hay problema No quiere Julio Les gusta la Coca mucho Ok amigo Adiós, no hay problema Vámonos, se me dice que nos vamos a ir a vender pizzas Es un buen negocio Nada, no estoy creando Yo digo que no es necesariamente grabar para hacer una buena obra de caridad Para quedar bien con las personas O simplemente para demostrar que están haciendo algo bueno Yo diría que si lo haces hazlo bien, hazlo de corazón Pero bueno, cada quien pienso yo para tocar en los actos de las más personas Pero bueno, ustedes díganme que opinan sobre este acto por parte de la indigente Y por parte también de José Torres Bueno, aquí les estaré dejando las imágenes para que ustedes vean Bueno, antes de despedirme Les pido que se suscriban si no lo estás Y que actives la campanita para no perderte de ningún video Bueno, nos estamos viendo en el siguiente Adiós